Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Me levanto dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente Se venció el amor sin un contrato entre tú y yo Y por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Te acuestas conmigo Desde luego siento frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Me levanto dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente Se venció el amor sin un contrato entre tú y yo Y por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento frío Ni tu cuerpo ni tu alma son míos Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento frío Ni tu cuerpo ni tu alma son míos Y por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Te perdí de verdad Te perdí de verdad Te perdí de verdad